el gordo señor me lo acaban de escribir que había venida dice el ojo robes y el gordo se ha vendido aquí en el palacio de hielo yo estoy cogiendo ventas de aquí pues vamos y cuántos décimos cogió cogimos cuatro por cuatro amigos es que no sé si es el número completo y bueno pues muy especial muy 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 especial es una alegría que no sé si es el número completo y y y y